¿Qué tal mi hermosa familia? Les saludo con muchísimo gusto y mis hermanos migrantes en Estados Unidos. Aquí estamos ya en los stands de El Tianguis Turístico. Vean ustedes, bueno, aquí tenemos parte de lo que se está viviendo. Déjenme ver si les alcanzo a hacer todo el video de los stands, lo más que se pueda. Acá vemos otro. ¡Ay, qué bonito! Todas las chamarras de Tamaulipas, vean. ¡Wow! ¡Qué padre! Miren nada más, qué belleza. ¡Ay, qué coquetas! Miren nada más, vean ustedes. ¡Órale! Y bueno, pues la musiquita luego no nos va a dejar, porque nos tumban el video, nos dicen que no se pueden monetizar. Marriott. Y bueno, pues este es El Tianguis, El Tianguis Turístico. ¡Fiesta americana! ¡Sorprendente, Coahuila! Aquí está Coahuila. ¡Hay algunas! ¡Ahí está el secretario! Miguel Torruco. Allá en Coahuila. Y bueno, a mi esposa y a todas y todos que nos acompañan, muchas gracias. ¡Bienvenidos a Coahuila! Coahuila, Azabache, son operadores turísticos. Acá están Vidanta, Grupo Vidanta, Aeroméxico. Viva, ha de ser así como operador. Hay mucha pre... ¡Ah, es de Viva, miren! Son de Viva Aerobús. Aquí está también. Viaje ideal. Cinco años Vidanta. ¡Órale, qué espectacular! Acá Guerrero. Baja California. Les digo que les voy a hacer el video lo más que se pueda. De todos los estados. Treinta y dos estados. Acapulco. El bello Acapulco. Ahí está, mi. Acá está también. ¿Eh? ¿Qué tal? Vamos allá a Morelos. Está muy nutrido el tianguis, ¿eh? Mucho, muy nutrido. Y bueno, les voy a platicar la mecánica, que ellos son prestadores de servicios turísticos aquí en México. Y vienen y ofrecen sus servicios a operadores, operadores mexicanos, operadores extranjeros. Básicamente, el santuario, barrio mágico. Y compran la oferta turística. Morelos. Acá, Aventura, gobierno del Estado de México. ¿Me vieron ustedes aquí? ¿Ahora cómo no? ¿Aquí? Gobierno del Estado de México. Acá tenemos a Morelos. Miren, sí se está grabando bien. Qué bueno. Sí se está transmitiendo bien. Aquí. Cultura y turismo. Qué lindo es Colombia, eh. Qué lindo es Colombia. Aquí están. También, por acá que tenemos. Bueno, con Atur. Allá Veracruz, al fondo. Veracruz. Y aquí tenemos Colima. Eso, Colima. Del mar a la montaña. Qué bonito. Qué bonito. Es que quiero cubrir los 32 estados para hacerles el video, este video. Para que vean cómo pusieron sus stands. Los de sus estados. Ya ven que somos una gran familia de todos los estados de la República Mexicana. Entonces, que no nos falte ninguno. Querétaro. Ahí está Querétaro. Morelos. Morelos. Acá está Oaxaca. Vean ustedes. El gran Oaxaca. ¿Qué tal? Gran Veracruz. Ahí está. Gran Veracruz. Le están dando su masajito. Miren. Coatzacoalcos. Qué rico. Su limpia. Acá tenemos Querétaro. Todo este es el stand de Oaxaca. Vean ustedes nada más. Qué oferta tan grande turística de Oaxaca. Vean todos estos son representantes de hoteles. De destinos de allá de Oaxaca. Vean qué bonito. Aquí las señoras de Querétaro. Están bordando. Vean ustedes aquí. De Querétaro. Qué bonitas. ¿Ya vieron? Les digo que quiero cubrir todos, todos los estados. Para que ustedes sepan qué es lo que hicieron. Sus estados acá en el tianguis turístico. A ver. Acá tenemos Tlaxcala. Ahí está Tlaxcala. Ahí está el gran Michoacán. Eso. Ahí está. Michoacán. Miren. También es un stand muy grande. Junto con Tlaxcala. Acá está Guanajuato. Aquí está el ensangrentado Guanajuato. Bueno, ahí está. Secretario. Hicimos obsequiar. ¿Qué es lo que hacen? Tlaxcala nada más bien. Muy importante en la organización. Me tocó con Héctor desde la asamblea que organizaron las actividades. Hemos fomentado el buen frío. Todo lo que han hecho en tu estado. Y queríamos hacerte un pequeño obsequio. Es un pequeño dibujo. Una litografía. Una de 100. Es de autor. Y esta litografía es importante. Y la escogimos para ti. Porque esta litografía lo que muestra posee su león. Es un símbolo de poder, de fuerza y de liberación. Quiero cubrir todos los estados. A ver, acá está Zacatecas. Esta es parte de Guanajuato. Es un stand grande. Guanajuato. Guanajuato es muy turístico. Ándenles, Yucatán. Tan bello, Yucatán. Aquí está Yucatán. También por acá tenemos Zacatecas. Ahí está Zacatecas. Gracias. Ahí está. Zacatecas, Guanajuato. Sí sabe. Órale, vean ustedes aquí Zacatecas. Qué bonito. Tan bello, Zacatecas. También es un gran stand. Fíjense que también hacen concurso después de cuál fue el stand más bonito. Este es de Yucatán, vean. Aquí está. Aquí está. Este es Sectur. Aquí están todos los estados. Chiapas. Acá dice Real de 14. Ah, San Luis Potosí. Zacatecas. San Luis Potosí. El gran San Luis Potosí. Aquí está, vean. Siempre, algunos de los más bonitos es el de Quintana Roo. Le echan mucho crema a sus tacos. Pero bueno, pues aquí está San Luis Potosí también. Vean. Sí, dan muchas probaditas. Hola, ¿qué tal? Ah, Tapachula, Chiapas. ¿Todo este stand es de Chiapas? Sí, aquí tenemos ron. Los rones más premiados de México. Ah, qué bien. Y Choco Café. Ándele. Sí, gracias. Los productos estrellas. Ok, gracias. Los que se conozcan esta parte de Chiapas. Qué rico. También. Ok, gracias. Este es el stand de Chiapas. Es que les digo que quiero cubrir todos los estados para que sepan cada uno porque los suscriptores son varios de todos los estados. Entonces que vean sus stands. Estamos promoviendo. Entonces Chiapas. Ok, gracias. Sí, bonito día. Igualmente, gracias. Miren, aquí vamos a entrar al stand de Chiapas. Wow. Vean ustedes aquí. Y bueno, pues son los representantes de los estados que vienen a ofrecer aquí. Miren, este es Jalisco. Ahí está Jalisco. ¿Ya vieron? Hay uno que otro, este, corruptazo todavía de la actividad turística que vemos. Miren, este fue subsecretario, el de Barbita fue subsecretario con Peña Nieto. Entonces aquí tenemos a Jalisco. Jalisco. Qué bonito, Jalisco. Miren, acá está Hidalgo. Les digo que quiero cubrir todos los estados para que sepan ustedes. Están aquí con los taquitos de barbacoa. Este es. Este es. Y además es un método de función prehispánico. Acá la barbacoa de Hidalgo. Jalisco. Jalisco. Un método de función prehispánico. Jalisco. San Luis. San Luis, capital. Tenemos barbacoa acá de Hidalgo. Ah, ok. Qué rico. Ahorita regreso. Ya me están invitando a la barbacoa. Miren aquí, los están qué bonitos. Espero que les guste este recorrido para que estén enterados. Que conozcan, porque pues obviamente estos no son eventos abiertos al público, sino pues son eventos para prestadores de servicios turísticos. Y yo quiero que ustedes conozcan todo este movimiento. Este es de la Ciudad de México, próximamente con Clarita Brugada. Este es el stand Ciudad de México. Ahí están todos estos hermosos bailadores. Aguascalientes. ¡Viva Aguascalientes! ¡Eso es! ¡Qué hermoso! Gracias. ¡Qué bonito! Miren. Mi papi era de Aguascalientes, ¿se acuerdan? De pabellón de Artagra. Gracias. ¡Qué lindos! ¡Qué hermosa gente! Me encanta. Aquí está toda la Ciudad de México. Vean ustedes. El turibús turístico. Y por acá tenemos Tabasco. ¡Hombre! La tierra de nuestro presidente. No puede faltar, al contrario. Vean ustedes el stand de Tabasco, porque Tabasco es un edén. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Bueno, miren ahora hasta Honduras. Guatemala. ¿Qué creen? Esto es nuevo. Esto es nuevo. No había de otros países. Entonces, al menos yo no me acuerdo. A lo mejor apenas lo están manejando. Nada más así de rápido. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Oiga, ¿es la primera vez que se ponen o ya se habían puesto antes? En el triángulo turístico ya habíamos participado. Sí, la licenciada Tatiana Sitte sí ha asistido antes. ¿Desde cuándo están participando? Desde la maneja sin formación. ¿Acá? Ah, ok. Sí, en la Tiana Tatiana Sitte. Ok. Porque tiene poco que están participando países, ¿no? Tiene poco que están participando países. Sí, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos. Muchísimas gracias. Al ratito regreso para platicar con ella. Está ocupada. Me disculpa que no le pude hablar. No, no se preocupe. Al contrario, gracias. A usted. Bueno, vamos a recorrer. Pero sí, fíjense que esto es nuevo. Guatemala y Honduras. Qué bueno que se ayuda a los hermanos centroamericanos. Tenemos que ser muy generosos, muy bondadosos, por favor. Tabasco. México es grande, es la patria grande. México es como, no les voy a decir que como Estados Unidos para Latinoamérica, pero sí es el hermano mayor de Latinoamérica. Y nos admiran mucho, nos quieren mucho en todo Centroamérica y Sudamérica. Bueno, a ver, por acá, pues este es el gran estado de Tabasco. Aquí está. Vean, también tenemos por acá, pues el de la Ciudad de México, que es muy grande. La Ciudad de México es una de las principales captadoras de turismo. Ándele, miren, el café de Tabasco. Ah, no, es el chocolate. Ándele, miren, el chocolate. Chocolate con arándanos. Pues al rato vengo a comprarme uno auténtico de Tabasco. Claro que sí. Vean, qué rico. Y bueno, acá Lomas Hospitality, ya son como empresas. ¿Qué otros estados? Nos faltan algunos estados, ¿verdad? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Nayarit. Este, ¿qué otros estados? Bueno, vámonos hacia acá a lo mejor. Vamos a ver si están por acá. Pues empezamos desde allá, desde el primer pasillo. O a lo mejor ya los Campeche, Ándele, Campeche. Ahí está el Gran Campeche. Aztlán, Parque Urbano. Ahí está, Aztlán, Parque Urbano. Acá está Campeche, el Gran Campeche de nuestra gobernadora, Laida Sanzores. Está haciendo muy buen trabajo la 4T, la verdad. Sí, está cambiando todo. Ya no hay gente ratera como antes en Campeche. Todavía hay mucho que trabajar, pero es gente que ama su país. Ahí están estos señores vestidos de, como de disfrazados de muerte. Turkish Airlines, órale, para irnos a Turquía. Travel Portal, o Portal Travel, Price Travel. Pues estos son operadoras que hacen los que venden los paquetes. ¿Recuerdan? Miren, ahí está Campeche. ¡Qué bonito! ¡Órale! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Hola! El Gran Campeche. ¿Por qué se estarán vistiendo así de la muerte? Oigan, ¿por qué vienen vestidos así que...? ¡Ah, son piratas! Son piratas. Yo dije, ¿por qué vienen del Día de la Muerte? ¡No! Son piratas. Vean ustedes qué ignorancia la mía. Pero ya, ya disipamos. ¡Gracias! Sí, son los piratas de Campeche. Claro, que llegaron ahí al Fuerte de Campeche. ¡Hasta luego! ¡Eso! Y bueno, por acá, despegar, que son operadoras. Operadoras de viajes. Aquí está el stand de los piratas de Campeche. ¡Tren Maya! En Ticimín. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, a ver qué otro estado. ¿Acá qué es? Juárez. Ciudad Juárez. ¡Ay, Chihuahua! ¡Ay, está la ratera y corrupta y bebedora de la Maru Campus! Pero nuestros hermanos de Chihuahua. ¿Qué culpa tienen mis parientes de Chihuahua? Localiza, renta acá. Ven a Juárez. ¡Uy, pues nada más está así como muy chiquito! Ven a Juárez, miren. ¡Ay, está el imitador de Juárez! El imitador de Gabriel, Juan Gabriel, miren. ¿Ya vieron? El imitador de Juan Gabriel, miren. Ahí está. ¡Órale! ¿Qué tal? Miren, eh. ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que visitar Juárez. Es el imitador. De Juan Gabriel. Vamos a ver el Caribe mexicano. Les digo que Cancún siempre es muy... muy espectacular. A ver qué hicieron. Todos estos son de Cancún, miren. Oasis, Cancún, Caribe mexicano. Vean ustedes. ¡Órale! Tren Maya. Fíjense cómo están promocionando tanto el Tren Maya. Aquí está. Oasis, hoteles y resorts. ¡Ándale! ¡Miren! ¿De qué estado vienen? ¿De oasis? ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonito! Gran oasis Cancún. ¡Eso! ¡Je, je, 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 je! ¡Eso! El paraíso allá en Cancún. ¡Gracias! ¡Je, je, je, je! Vean allá, miren. ¿Eh? Ok, gracias. Ok, gracias. Hasta luego. Bueno, pues es que es una belleza ya estar en Cancún. Fíjense que si buscan buenos paquetes, sí se pueden ir a pasear allá a Cancún. Sí hay. Sí hay. Es más, hay incómodas anualidades, je, 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 je. Incómodas mensualidades con la tarjeta. La van pagando poco a poquito. Porque si tienen oportunidad hay que ir a conocer Cancún. ¡Nayarí! ¡Ándale! Miren, aquí va a ser la muestra gastronómica. Aquí va a ser la muestra gastronómica a la una, ¿verdad? Una y media. Una y media. Acá nos vemos. Gracias. Bueno, va a ser una muestra gastronómica. Aquí podemos venir a comer, ¿verdad? A la muestra. También me dijeron que en... ¿En dónde va a ser otra? Ay, no me acuerdo. Pues es que nos invitan a varias. Pues obviamente porque quieren que conozcamos su oferta. Miren, Puebla. ¡Qué linda es Puebla! Aquí está Puebla. De Los Ángeles. Que nos queda tan cerquita. Allá en la Ciudad de México. Y bueno, creo que ya vamos terminando. Turibús. Vean aquí Puebla. ¡Qué espectacular! Oigan, pues están más bonitos estos que los... Que el de Cancún, ¿eh? Miren aquí la lucha libre. ¡Órale! También hubo... Aquí están de la lucha libre. ¡Ándele, miren! Los muchachones aquí están, miren. ¡Uy, mira! ¡Wow! ¿Qué tal, eh? Bueno, aquí están. En el show espectáculo de la lucha libre. Michoacán. Bueno, pues creo Mundo Imperial. Miren, este es uno de los hoteles donde estamos. Que nos trajeron el Pierre de Mundo Imperial. ¡Vean qué bonito! Este, miren. ¡Oh! Es como 3D, que le llaman. ¡Ándele! ¡Eso! Vamos a terminar con este. ¡Ay, pero no me pueden grabar! A ver, sí. Oye, ¿me pueden grabar tantito? ¡Ay, gracias! Ahí sí está grabando. ¡Qué amable! ¡Pero la chica! ¡Sí! Está lindo aquí. Me tocó con mi hermano Raramuri. Ahí la grabación. Bueno. Pues esto es el tianguis turístico. Ya les di más o menos un vistazo de todos los estados y bueno, pues vamos a seguir aquí. Voy a preparar otra transmisión más tarde. Voy a preparar otra transmisión más tardecita en vivo para ustedes de lo político, porque está que arde. Bueno, pues espero que les haya gustado este recorrido. Pongan sus dedos. Pongan sus deditos hacia arriba que me ayuden compartiendo. Y aquí me quedo con este stand de Guerrero. Mil, mil gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye.